hola hola querida familia por aquí continuamos con un vídeo más y en este vídeo tenemos aquí a mi mamá que se le rompió su tabla no mentira, esa tabla trae el colador aquí ve, ve que este para supuestamente es para ponerla así ve, pero en algo, en algo así ve, así ve. Estaban preguntando dónde había comprado, pero en algo no tengo yo. Estaba preguntando a unos suscriptores que dónde había comprado esta tablita. No, esta de allá me la mandaron, de allá me la mandaron, que me la mandó la hermana, mi hermana Teresita, me dijo de que de que como a veces la verdura veía que le echaba en guacal, ella me dijo voy a comprarle una cosita que es con toda tabla y trae su coladora, así usted está pelando, está picando, sólo la desliza allí, pero por eso, y pues. Sí, como no la habíamos visto. Sí, es que es de quitar y poner, ¿verdad? Así es que este era. Este era una demostración. Este era una demostración porque vamos a ocupar esta tablita y vamos a pedaciar el pollito. Ajá. Y cómo va a ser el pollito? Pues quiero hacer unas tortas de verdura, rellena de queso, que eso no lo he hecho. Ajá. Y pues la hice, bien la hice. La hice un día que vos este, andabas por, creo que por ayuno. Ajá. Pero a la blanquita le encantaron. Y me dice, mami, ¿cuándo va a ser otra vez? Cuando compré pollo. Ajá. Así es que, que pues. Y ahora lo voy a, lo voy a hacer. Ajá. Este, la verdura, pues, como van a ver, ya, yo ya la tengo zancochada, ¿por qué no? O sea que esa se, la traje de sonzonate, y para tenerla aún mucho tiempo, uno o dos días en, 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 en la regla y se arruina. Ajá. Y viene yo lo medio zancocho para, lo medio zancocho para que es, no se me arruine, ya zancochadita, no sé, sudadita más que todo. Ajá. ¿Verdad? Y, pues, por eso es que, y esto lo vamos a poner a zancochar también. Esto lo que le voy a echar va a ser sal de ajo, cebolla, consomé, de, sal de, sal de, sal de ajo, sal de cebolla y sazón, consomé y un poquitito de sal. Y después lo vamos a pasar en el procesador, lo vamos a ver, a ver cómo lo desmenuzamos, ¿verdad? Ajá. Para hacer la comidita. Bueno, vamos a ir a ver ahorita. Ajá, vamos a ir a ver allá. Bueno, pues, aquí estamos ya en la parte de la... Pueden ver que ya tengo el, el, como les dije, la verdurita, este, sudadita más que todo. Aquí tienes, tienes los ingredientes que siempre le he hecho. Y a esto, pues, medio se machuca, ¿verdad? Y después se le revuelve el pollo, se le echa cebollita picada, ajito picado, y después se hacen las tortitas, se revuelven, ¿verdad? Bueno, pues, entonces vamos a esperar por aquí, a ver, ¿verdad? Cómo va a ser las tortitas. Y luego vamos a continuar con este procedimiento, ya que se ve que va a estar súper delicioso. Delicioso. Y lo acompañé con salsita o solo las tortitas? Pues, aquel día hice la salsa, pero blanquita no quiso salsa, no, que solo así le gustaron. Pero sí voy a hacer un poquito de salsa para el que le guste con salsa, pues, que le des. Ajá. No sé de salsa y el que no le gusta, que lo coma solo. Ajá. ¿Verdad? Bueno, pues, entonces. Así es que ahí vamos a ir poco a poco, pero que vamos a ir cocinando. Así es. A modo de que nos quede todo delicioso. Así que vamos a vernos después. Bueno, pues, aquí estamos ya viendo lo que aquí va a poner lo que dije, el pocito. Voy a sudar. No lo vamos a poner a zancochar, no que a sudar. Ajá. ¿Sí? Ya vieron que lo estaba lavando. Ajá. Bien. ¿A quiénes lo lavan con sal y a quiénes lo lavan con limón? Yo lo lave con sal. Yo con sal hago las cosas, vos lavas con limón. Ajá. Yo le echo limón y sal. Ajá. ¿Vieron? Yo limón, me queda hasta cocido el pollo y no me queda ácido. De una secretora de que le lo hizo, dice, y le quedó ácido, ácido. Le digo yo, ¿y cuánto limón le echó? Cuatro. Y la dejé que me caiga como media hora, ve. No, le digo yo. Es que eso no se pasa. Ajá. Ajá. Vamos a poner esta agua a herver. Yo cuando hago comida se me vienen un montón de cosas. Se le viene y se le van porque los ojos no los hay. Sí, no los hay. Entonces vamos a poner a herver esta agüita y vamos a zancochar estos canelones. Ajá. Ajá. Pero lo que yo quería explicarles es que, fíjense qué, pues empezando que me bajaron de todo. Que hoy vienen los canelones. Le metieron un gato por libra. Me lo dan en una cajita. Póngale en esta. Ah, ¿qué hice la cajita? La Tatiana se la llevó. Ah, la Tatiana se la llevó. Vaya, pero la verdad que vienen en cajita. Ajá. Y miren, y yo decía que porque venían en cajita, venían enteritos. Pero no vienen enteros, todos quebrados. Y ahí los voy a poner a zancochar para no desperdiciarlos. Los pongo a zancochar. Y después, cuando ya los zancoche, los voy a ver si sirven o no sirven para canelones. Y si no, después los saco y los pongo en el procesador a medio licuarlos, a medio procesarlos. Y ya me queda como, no pasta, ¿no? Que como un, como arrocito me queda. Ajá. Y después le revuelvo a la comida que estoy haciendo. Ajá. Y vieran qué rico que es. Ajá. Así es que. Y aquí el pollo le echó. Ah, eso como estaba ahí, que estaba, aquí lleva la sal de ajo, sal de cebolla y el... Sazón. Y el sazón. Y el sazón. Se lo echamos. Ajá. Y luego vamos a echarle un consomé. Con ese pollito. Solo medio sudadito, ya lo vamos a tapar para que acabe de sudar bien. Ajá. Y ahí ya está lo que es hirviendo el agua para los canelones. Pues entonces voy a traer este consomé. Consomé. Bueno, pues vamos a esperar un momento. Por aquí continuamos nosotros. Vamos a echarle el consomé. Un poquito, no se le echa mucho. Ajá. La mitad de un consomé. Un hombre ya huele ya. No, si ya huele rico. Y este que no está rico. Ajá. Ajá. No ande cortando nada, no ande cortando nada muchachita. Sí, porque ya todas mis florcitas cortas. Y como ya las chinitas ya está yendo el invierno también, ella ya está... Ya está muriendo. Ajá. Si es que es como esta cosa de... Pues lo vamos a tapar un momentito. Ajá. Y después vamos a proseguir. ¿Verdad? Bueno, ajá. Por aquí continuamos nosotros, ¿verdad? Vamos a esperar que... Podemos decir, o podemos hacer ya esto para tenerlo listo. Que esa comida que voy a hacer lleva queso también. Ajá. Aquí tengo el queso. ¿Tatiana? Lo único que aquí... ¿Tatiana? Y va que... Moana. 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 Le voy a enseñar mi mamá. Preparar así. Bueno, como se va. Preparar el queso, como decimos. Ajá. Vamos a hacer el queso. Vamos a ver, por aquí está el pollito. Bien. Ahí está el pollito. Ahí está el agua. Este... Para los canelones. Y por aquí está el quesito. Y por ahí está Moana, ve. ¿Quién sos vos, Tatiana? Me. Moana. ¿Quieres ver la flor? Vamos a echar este queso. Ahí... Bendiciones a todos los suscriptores que dicen que les gusta como Tatianita graba. Sí. Ya grabó sus primeros videos. Ella va diciendo ahí, va hablando en los videos. Ajá. Así que bendiciones para todos. Y por aquí continuamos nosotros con esta rica y deliciosa receta que es tortita de verdura con pollo. Con pollo y queso. Esto si ven que está deshecho así porque era una cuajada. Mmm. Y yo cuando ya la cuajada este... La quiero para... Ya es a cuajode. Que la... Pongo a congelar. Por eso que me sale un poquito... Aguado. Aguado. Pero la comida queda rica con la cuajada. Por aquí estamos querida familia y compartiendo con ustedes. Así que si usted tiene alguna duda, pregunta, pues ahí estamos. ¿Verdad? Sí. No contestamos rápido, pero sí. Ya lento. A las 24 horas contestamos. Y así querida familia, entonces nos vamos a ver en una segunda parte. Bendiciones a todos. A todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Gracias.